Vale, a la espera de los objetivos. Vale, a la espera de los objetivos. Lista para atacar, dame un objetivo. Están huyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, Atomstron! ¡Entro! ¡Ahora, Atomstron! ¡Entro! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ahora, Atomstron! ¡Ahora, Atomstron! ¡Ahora, Atomstron! ¡Ahora, Atomstron! ¡Ahora, Atomstron! ¡Ahora, Atomstron! ¡Ven aquí ya! ¡El edificio es inestable! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Hum perdido el control! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Estoy cayendo! ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡Predorado! ¡Mierda! 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 ¡Me están tirando! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Dale escena a esos cerdos! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Hijo de perra! en China. Los rusos apoyarían al almirante. Se confirma el informe de nuestra unidad así que el sargento de primera Dan murió por algo que ya sabíamos. Hay disturbios en las calles de Shanghái, capitán. Y los rusos están en el acto. Teníamos que comprobarlo. Ya ha sido bastante delicado bloquearse. Si damos un paso en falso, estaremos en guerra. Cumpla las órdenes, capitán. Señor, sí, señor. Vamos hacia la costa este de Chile. Vamos hacia la costa. ¿Esto lo has de acuerdo? No lo veo. Los ricos están en la planta de suprición. Debe de ser el Skybar. Tiene pinta. Siempre hay un Skybar en su casa. ¿Puedes llamar a la mujer? No sé. Cierra la puerta, por ahí. ¡Hey, Warrison! ¡Allá! ¡No es aquí! ¡No es aquí! ¡Mierda! ¡No podremos salir por ahí! ¡No! ¿Lo haces arriba? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Si no funciona, estamos jodidos. No tenemos ninguna opción. Despejad el camino. Señor, señora, te esperen aquí. Vale, subimos. Sargento Reque, asegura el helicóptero. Cuidado, Reque. ¡Vamos! ¡Los un disparo, Reque. ¡No logro tener tiro a esos cabrones! ¡Reque! ¡Vamos! 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 ¡Para mássezble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Fortress, Tombstone 4. Aquí, Fortress. Recibido. Dips, de camino en un helicóptero enemigo interceptado. Uno necesita atención médica inmediata. Nosotros seguimos en la torre buscando otra salida, señor. Cambio. Entrepido. Espera. Estamos perdidos. Tombstone, id hacia el río. Estamos preparando un plan de extracción. Recibido. Recibido. Corto. Requiere el ascensor. Vamos, salgamos de aquí. Punto com. ¡Estamos corriendo! ¡Vamos, atacando! ¡Voy a salir! ¡Vamos, atacando!